Recorder en este computador. Bueno, acá ya estamos en vivo. Ok, espera que vea. Chris, sácame el audio que me vuelve. Ok, bueno, listo, empezamos. Estamos recontra, súper atrasado. Buenas noches a todos. Sorry, estemos con Chris. Chris, sácame un minuto de tu audio que hace ruido. A ver, o soy yo. Para, 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 para. Soy yo, soy yo, soy yo. Es el niño que estaba... Soy yo, perdón, perdón. Listo, ya estamos. Bueno, chicos. Callar el grillo. Sí, estaba prendido por otro lado. Bueno, perdón por el horario. Lo que pasa es que tenemos un entrenamiento importante con el Chris. Un proyecto que estamos haciendo juntos. Y era importante porque justo se cruzaba y no dependía de nosotros el horario. Y sabemos que esto después, bueno, quedaba igual grabado. Así que les pido disculpas por no haber ni avisado. Ni tampoco por haber estado puntual a las diez y media como por lo general estamos. Pero bueno, así viene la cosa. Yo ya empiezo a compartir repantalla. Hoy estamos con Christian Suter, como todos los jueves. Es un jueves que compartimos siempre un webinar para pines y actividades locales. Entonces voy a empezar ya a compartirlos un poco la presentación de hoy. Y vamos por aquí. Y vamos acá. A darle al full optional. Come on, baby. Ok. Bueno, listo. Acá estamos. Este es un programa que nosotros tenemos en expansión todos los jueves. Todos los jueves le dedicamos un espacio a las personas que tienen una actividad local, una pyme. Si son profesionales de, por ejemplo, abogados, médicos, psicólogos. Si tienen alguna profesión en una pequeña empresa, en mediana empresa. Es decir, esas profesiones que necesitan siempre clientes. Y para eso se apalancan de la red de internet para hacer este trabajo. Y es por eso que lo orientamos a las actividades locales y primero los jueves. Los martes, por ejemplo, con Antonio Zambrano. Y ahora está con Denise Ceballos. Lo hacemos para, en este caso, los emprendedores. Los nuevos neoemprendedores con o sin experiencia que quieren montar su propia actividad en red. Si no tienen un negocio, le damos un negocio. Si tienen un negocio, empujamos el de ellos. Y hoy lo que nos toca el tema es, le voy a presentar un pequeño caso rápido, escueto, porque el tiempo es un poquitito más corto, de cómo, el tema es este, cómo aumentar tus ventas. Al final, cualquier actividad local busca vender y siempre ha trabajado sus propios nichos de mercados. Yo lo que voy a hacer hoy es un caso práctico de un restaurante. Cómo a través de un poco, dentro de las tantas estrategias que tiene una actividad local, en este caso es un restaurante, una tractoría, se llama italiano porque es distinto al restaurante. La tractoría, después de explicar un poquito qué características tiene en Italia, pero qué cosas hemos hecho a través de algunos pequeños eventos temáticos para mejorar estas ventas de este restaurante. Cristian está en Suiza, en Ginebra. Yo estoy acá en Italia y desde parte del equipo de expansión le damos la bienvenida a todos. Nuestro objetivo hoy es compartir un pedacito de historia que hacemos con las actividades locales, con las empresas desde hace muchos años, porque con Cristian, dentro de las cosas que hacemos en la red, una gran parte se la hemos y se la seguimos dedicando a las empresas, y otra parte la hacemos para las personas físicas que emprenden en red y buscan, con éxito, obtener resultados en internet, y sabemos que no es fácil, porque no es simple hacer resultados en internet, y no es simple o tener un negocio, o identificar un negocio, entonces lo que buscamos con esto es compartir experiencias reales, no hacemos magia, simplemente es un trabajo cotidiano donde compartimos con ustedes, en este caso para una pequeña actividad, pero siempre es bueno, porque se entiende mucho el sentido del negocio que hay detrás, cómo se lo fue desarrollando, cómo se lo mejora, y cuando hay dificultades, cuál es el ángulo que le damos a una empresa para ayudarlas a obtener resultados. Así que bueno, este caso práctico es el caso de una tractoría, es un restaurante, en este caso es una... la tractoría, a diferencia de un restaurante, es que tiene una... digamos, el restaurante es un poquitito más... menos personalizado, la tractoría busca ser algo más familiar, un poquitito más acogedor, más característico, no es tan grande a veces como un restaurante, y busca ser algo más característico del lugar. Por lo general, se apoya mucho sobre los ingredientes, comidas, o historias del territorio. Por eso es una tractoría. En cambio, el restaurante puede ser un poquito más trendy, puede ser de tendencia, puede ser que ofrezca comida de otro territorio, porque es, no sé, comida tailandesa, japonesa, aunque esté en la ciudad donde tú te encuentras. Y la tractoría, por lo general, preserva valores del territorio. Entonces, en este caso práctico, que yo ahora voy a ir compartiendo un poco, vamos a tratar de tocar estos cuatro temas. ¿Cómo se define un cliente ideal? En este caso, ¿cuál es el cliente ideal de este tipo de restaurante-tractoría? ¿Cómo volverse atractivo con la oferta que tiene esta tractoría? ¿Cómo se le ofrece valor, el máximo valor que sea posible a la oferta del cliente, en este caso de nuestro restaurante-tractoría? ¿Y cómo se define la misión de nuestro cliente a la hora de servir a su propio cliente? Porque tenemos que buscar la forma siempre de agregarle valor. Acá, dentro de las tres grandes características que yo he puesto, después se los iré explicando un poco mejor, son estas. Diría que está en el centro, pero es un centro descentrado, en el centro de esta localidad, pero no es un centro importante. Es un, tiene características minimalistas, porque no está muy lleno de cosas, y busca preservar la historia desde, también en la forma de presentar sus platos de comida, sus orígenes, lo que quiere presentar como oferta, y es un estilo clásico elegante. Ese es un poco el corte que tiene. Está dirigido a este tipo de público que busca en restaurante-tractoría, fino, clásico, contemporáneo, por otro lado, un poco elegantón, que está en el centro de esta localidad, y que tiene un estilo un poco minimalista. También está en la comida, es minimalista, ¿ok? Este es un poco el enfoque, chicos, ¿está bien? Bueno, vamos a tocar el primer tema. El primer tema está dirigido a quién es mi cliente ideal. Entonces yo les voy a ir explicando un poco las características de esta atractoría. Esta atractoría, que después les voy a mostrar el sitio web, se encuentra, para que entiendan, a ver, para que entiendan un poco, hagan de cuenta que yo vivo en el norte de Italia, frontera con Suiza. Como, la ciudad de Como, el lago de Como, la ciudad donde yo vivo, es una ciudad importante, porque es una ciudad de pasaje que todo el norte de Europa tiene que pasar obligatoriamente, si pasa por el lado de Suiza, por nuestra ciudad. Es una ciudad históricamente paquetona la nuestra, de buen pasar económico, fue la capital siempre mundial de la seda, la manufactura de la seda ha sido desarrollada por los comascos, por la gente oriunda de mi territorio, y a 50 kilómetros yo me encuentro con Milán, que Milán es Milán, es como hablar de Roma, es una ciudad internacional, muy codiciada por los turistas y por la gente local de Milán, y fuera de Milán, y este lugar es como si yo les dijera que está entre medio entre Como y Milán, y está acá el cliente, es decir que no es excéntrico porque está en esta localidad, que tiene fama mundial porque esta localidad es el centro internacional donde se producen muchos muebles, Italia es uno de los exportadores y creadores artesanales de muebles más importantes en el mundo por el diseño, es decir que está sí en la ciudad el mueble por excelencia en Italia, pero no tiene nada que ver con la comida, con la gastronomía. Entonces el cliente un poco fue definiendo un perfil, lo fuimos trabajando, y este cliente un poco fue definiendo que el cliente al cual quiere servir es un cliente que está en su propio territorio, en Cantú, se llama este lugar, o el cliente de Milano. ¿Cómo no? Porque el cliente de Como no va a Cantú, a este lugar, o va a Milano, o se queda acá en Como, pero no va a este lugar, que es donde vive, donde reside, donde está la actividad del restaurante, tractoría de nuestro cliente. Entonces ya empezó a apuntar un poco su nicho de mercado, que era el cliente local de su territorio, y Milán, porque a veces el milanés le busca la vuelta para salir de su ciudad y buscar lugares menos frecuentados con Milán, que son ya todos conocidos, y hay millones de lugares, pero busca salir de su propio territorio. Este cliente está buscando un lugar exclusivo, busca un lugar tranquilo, es decir, que sea un ambiente sereno, donde se puede dialogar, donde no hay mucho ruido, donde no es el clásico local moderno, donde hay demasiado desorden. Entonces ya busca ese tipo de cliente que goza y disfruta de lugares tranquilos. El ambiente es pequeño, pero es bastante exclusivo, tiene platos elaborados de comida, y el precio es medio alto. Un promedio es de entre 50 y 55 euros por persona, no es carísimo, no es baratísimo, digamos que es un precio medio alto, aceptable si uno come bien. Si ya la comida no es buena, uno dice, por el dinero que he pagado, era demasiado caro. Paga por una experiencia, porque después le voy a explicar un poco qué enfoque le fuimos dando, y son clientes que por ejemplo se vuelvan frecuentes, son clientes que tienden a volver, no digo todas las semanas, pero ese cliente vuelve. Y yo después les explico un poco qué cosas fuimos haciendo para que el cliente volviera. El cliente fue un poco, entonces trabajando sobre tres focos, lo fuimos hablando en un momento, hace tres, cuatro años, cuando el cliente estaba en dificultad, en plena recesión económica, en el 2012, 2013, y el cliente me pidió, a partir de ese momento que lo fuimos implementando, en el 2014, hace dos años, tres años, un nuevo sitio web, que yo le hice, tenía un sitio viejo, y lo le hicimos, un nuevo, un pequeño set fotográfico, y dijimos que hubiese sido bueno, también armar eventos temáticos. El evento temático fue algo muy importante en este posicionamiento, y ahora de a poquito les iré explicando a qué me refiero con esto. Esta es una vista, esta es una foto, la foto la hice yo personalmente, esta es una vista del local, del restaurante, tiene esta parte, después yo se la muestro en vivo, desde el sitio web, donde tiene, está radicado esta estructura sobre una antigua estructura del 800, fines del 800, es decir, que es un inmueble histórico en esta ciudad, y tiene más de 200 años, entonces se han preservado un poco parte de su estructura, y como ven, un ambiente acogedor, tranquilo, elegantón, tiene más mesas que las tiene, las tiene acá atrás, que no se ve, y por acá por el costado, que ahora se lo voy a mostrar, y esto es un poco lo que el cliente quería un poco dar a entender cuando uno entraba a su propio local, ¿no? Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ok, tengo esta oferta que es un restaurante, elegí mi nicho de mercado, que podría ser el cliente local que está buscando un lugar tranquilo, más bien con productos, no digo exclusivos, pero elaborados, que den un poco ya a la vista la sensación de algo hecho casi a medida, que no se ve todos los días en cualquier restaurante, no es el clásico espagueti, no sé, o podría ser la pasta al ragú, no es la clásica bolognese, porque eso lo hace cualquiera, y él siempre, ya hasta el nombre del menú, busca nombres que yo no sabría a veces ni deletrearlos, es decir que busca siempre emocionar al cliente por una experiencia nueva, que aunque hayas comido eso ya por el nombre, algún ingrediente no lo habrás comido jamás junto al plato de comida como el que tú las presentes, entonces un poco él tenía que darle un corte característico para que la gente estuviese dispuesta a hacer dos cosas, a probar su comida y a volver porque se siente satisfecho de esa experiencia, ¿ok? Es decir, este es el motivo por el cual nos deben elegir, y el posicionamiento acá empieza a ser todo, el posicionamiento empieza a ser qué tipo de clientes atraemos, cuál va a ser el precio que le estamos definiendo por pro cápita a un cliente para que el cliente sepa que por ese precio tiene que percibir una buena noche, se ha pasado una velada en familia con su pareja o con su novia, con lo que sea, con su esposa, con su esposo, pero tiene que justificar el precio que va a pagar. Entonces, acá empiezan a entrar en juego otros ingredientes más que son un poco el posicionamiento que dijimos antes que tiene que ver un poco con la oferta, ¿no? La oferta dijimos, ok, si este es un antiguo palacio del 800, acá tiene una bóveda, una cantina abajo que es muy interesante porque está hecha con todas paredes a bóveda de ladrillos, muy antigua, y que ya esto es un escenario interesante. Entonces, yo cuando vi y fui a hacer esta foto dije, joder, tienes un lugar increíble, la gente viene acá, después firma, porque estuvo por este local, observó algunas botellas de vino, y esto lo que hace es que el cliente entienda que él es un gran degustador de vinos y que le interesa hacer un pequeño tour de una pequeña bodeguita que él tiene, donde tiene una conservación perfecta, esta bodega mantiene una temperatura constante y es excelente como bodega, entonces él ya empieza a dar a entender a su cliente que quiere también extasiarlos a través de, por ejemplo, los vinos, que acompañan los platos de comida y él ya con eso genera un posicionamiento porque esto, si él no lo mostrara, si él no lo empujara, si él de alguna forma simplemente le presenta una botella de vino que tiene ahí en el mostrador y la pone al cliente, no da a entender que él es un gran entendedor, que es un apasionado de vinos o que de alguna forma da prestigio a algo que no todo el mundo tiene, que es una pequeña bodega de muchos años, muchos siglos, donde él conserva sus vinos, ¿ok? Entonces, esto es un poco de qué forma le vamos a ir pensando cómo agregarle valor a nuestro cliente. Yo antes de seguir, le voy a, le voy a, le voy a, espera un segundito que voy a dejar de compartir y les quiero mostrar esto. Esperen, este es el sitio del cliente. Tractoría la escaleta.it Ok. A ver si va. Ok. Este es el sitio del cliente. Es un sitio que ahora hicimos un par de años atrás, tal vez, dos, tres años atrás. Tiene un pequeñísimo, pequeñísimo hotel que es para alojar sobre todo porque ellos trabajan mucho con banquetes, con ceremonias tipo comuniones, entonces, la gente que no tiene dónde dormir si viene de afuera puede decidir alojarse, tiene tres, cuatro, cinco habitaciones nomás. El lugar es muy simple desde afuera que después se lo voy a mostrar. Acá ya presenta algunos platos de comida, ya da a entender en la homepage, en la portada del sitio, más o menos qué estilo de comida. Ah, perdón, 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 que le está diciendo que este cliente ya presenta en la portada de un poco de su sitio a qué cosas le da detalles, las fotos, en un restaurante que es muy simple, es una trastoría, de hecho, mantiene la estructura local de hace 200, 300 años, va a entender a través de estas fotos más o menos qué tipos de comidas, platos de comida presenta, también lo va a entender aquí, que ya por este tipo de variedades de platos de comida busca también emocionar e impactar con la vista y la vista es uno de los primeros sentidos que se come en vivo un plato de comida, por eso él trabaja mucho sobre el cuidado de cómo presenta los platos, los ingredientes, los colores, entonces, de a poquito todo esto va formando parte de su posicionamiento, acá más o menos tienen el menú completo de todo lo que él presenta y si yo, por ejemplo, voy a la carta que él tiene y acá él lo ofrece y pone hasta los precios, él muestra públicamente cuánto cuesta cada ingrediente, por ejemplo, los antipastos, es importante también que cada cliente que decida venir para acá sepa que él va a pagar 13 euros por un insalatino, insalatina de espigola, gamberi rossi, fíjense que ya todo el título siempre es largo, es el que no te dice te doy gamberetis o que son, no sé, los calamares o no te doy un pulpo, te pone ya una mezcla de cosas donde no tienes un punto de relación respecto a otros platos de comida que hayas comido, entonces, el precio es relativo porque él pone insalatina de espigola, gamberi rossi, e chine de rapa, un po' picanti, colui de peperoni, grisín al pomodoro, de orígano, e olio a la vanilla del Madagascar, joder, y con eso te pide 3 euros, y esto te está diciendo un poco que es un plato elaborado, que estas combinaciones de alimentos tal vez no las hayas comido nunca en un, digamos, en ningún otro restaurante. Acá yo lo que le mostraba era, por ejemplo, en el virtual tool, acá, esto es lo que nos muestra Google, que yo le hice este servicio y que también le ayudó mucho a posicionar cómo en este lugar se puede tener una pequeña visita virtual de lo que es el lugar, se entra por aquí, por acá es el ingreso principal donde tiene también un patio externo y que acá vamos a ver que en este patio externo tiene también otro salón que es este, que es el de verano, cuando está en verano acá también se almuerza y se cena y adentro que es un lugar donde no es enorme, tendrá unos 30, unos 40, unos 50 espacios para comer, esta es una sala privada donde simplemente se puede reservar esta salita y si no directamente en la otra sala que es la principal es donde el cliente puede directamente que es la esta principal que está acá atrás es donde está todo el restaurante y se entra por aquí esta es la sala donde están todos los comensales y la otra sala es una sala privé que es esta de acá donde se puede simplemente reservar esta salita que es la que les mostraba antes entonces entonces el cliente va armando pequeños espacios donde cada uno se pueda sentir cómodo para una noche o un almuerzo de trabajo en un ambiente reservado pero siempre con un trato muy 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 personalizado una de las cosas que me pidió el cliente en un momento es qué cosas podemos hacer para volverlo un poco más interesante entonces yo le mostraba ya desde la forma de los colores de la limpieza del sitio de cómo él presenta los platos de comida que ya busca un cliente que esté dispuesto a pagar estos 50 55 euros por persona entonces yo ahora vuelvo a la presentación y una de las cosas que hicimos en este caso cuando estábamos acá esperen que les voy a mostrar esto acá la cantina que este es el lugar donde yo les mostraba antes la bodega acá esta cantina que es una bodega tiene un montón de años tendrá por lo menos 300 400 años el cliente se jacta mucho de este espacio y realmente es increíble tiene acá vinos donde puede conservarlos perfectamente y ya esta pequeña bodega es una experiencia distinta para el comensal para el que llega a almorzar o a cenar en su restaurante y es interesante ver con los detalles de las bóvedas cómo vienen conservados los vinos qué tipo de de bodega qué tipo de vinos tiene en esta bodega y bueno esto es un poco un pequeño tour que él le hace hacer a sus clientes porque en vez de decirle qué vino quiere por ahí lo lleva para abajo y le dice quiere elegir usted el vino y lo hace bajar lo lleva a la cantina y bueno a partir de esto fuimos diciendo qué podríamos hacer porque a mí me pareció genial este espacio qué podemos hacer para valorizar más un poco todo esto y una de las cosas que hicimos que ahora se los voy a presentar fue empezar a definir un poco qué cosas podía tener más características interesantes a la hora de elegir un restaurante y decimos armar una especie de eventos temáticos eventos temáticos relacionados por ejemplo a degustaciones debidos entonces cada tanto él hace alguna noche un evento temático donde por ejemplo dice ok vamos a trabajar el champagne versus el francha corta que es un un espumante como el champagne es una marca es una forma de procesar una bebida como es el champagne que ustedes conocen pero el método es francés y en cambio el francha corta siempre es un espumante es un método italiano que se hace se produce en el norte de Italia entonces dijeron bueno pero los grandes entendedores vamos a hacer una degustación de champagne versus el francha corta para que en esa noche podamos combinar todos los platos de comida alrededor de estos dos grandes señores que se disputan el primer puesto en lo que podrían ser los espumantes de alta calidad y hace por lo general noches enteras con un público muy seleccionado donde la gente paga un poco más para tener por un precio todo incluido una noche donde el plato principal es el vino y se hacen degustaciones de todo tipo de vinos 3, 4, 5, 6, 7, 8 vinos y la comida que acompaña estos vinos o a veces son blancos o a veces son tintos o a veces son champagne si el francha corta entonces un poco acá en lo que serían un poco acá eventos la última vez que se hizo esto fue este pequeño evento que después él lo saca vuelve a poner otro y esto es lo que él nos pide bueno no es un evento el 16 de marzo del 2017 que eso pasó la semana pasada se hizo este evento donde se presentaba un poco si yo acá le pido más información cuál era las características de esta noche temática que se hacía una degustación y se comparaba en el champagne versus el francha corta que es esta variedad de vinos y acá se decía bueno te voy a dar y gamberetti te voy a dar como menú de antipasto te voy a dar un risotto te voy a dar un pedazo de atún envuelto con otra cosa te voy a dar una variación de pequeñas delicias de limón cosas que tipo serían como contornos a base de mariscos abinados con los vinos del champagne este el francha corta esto total 55 personas y la gente viene la gente viene porque los grandes catadores de vinos los que disfrutan de una noche donde los vinos son por ejemplo la estrella principal y se le se le acompaña un menú que enaltezca este producto es como que se crea un producto dentro de un producto se crea un evento dentro de un evento es decir no es solo salir a comer sino por ahí se busca que para los buenos entendedores y degustadores de vinos sea una noche realmente interesante para poder degustar este tipo de variedad de vinos entonces fíjense que le cierra un precio lo arma por 55 euros que no es poco tampoco en Milano se puede pagar 70, 80, 100 euros para ir a comer en un buen restaurante 55 no es poco tienes que comer bien por persona porque si no se vuelve un número pero está justificado porque la comida lo está diciendo son platos muy elaborados el vino está incluido en esto y aparte hay una cerata donde hay una sea una noche temática donde se puede pedir la cantidad que uno quiera para acompañar ese plato de comida con este tipo de variedades de espumantes o vinos ¿vale? entonces un poco ¿cuál es el objetivo de aumentar un facturado en la empresa? una actividad siempre puede aumentar facturado en varias formas o tú aumentas el producto él en tiempo de crisis jamás bajo el precio y me pregunto ¿qué hago? ¿bajo el precio? y digo ¿para mí? no yo mantendría porque en el momento que haces una guerra de precios siempre vas a encontrar alguien que va a tener un precio más bajo que el tuyo tendrías que seguir manteniendo un poco la calidad y tratar de armar algo por los cuales la gente quiera venir a hacerse 20 30 kilómetros a comer a tu tractoría esto fue un principio que fuimos empujando 2, 3 años atrás y fue lo que realmente a él le permitió en tiempos de crisis seguir trabajando bien discretamente bien y hoy por hoy tiene siempre el local lleno siempre trabaja bien y si no es esto fue por hacer el sitio y si no fue esto es porque él manda siempre en newsletters a email marketing a una lista que le va pidiendo que deje los datos cuando llega el cliente a su restaurante y que constantemente lo que está haciendo es ok, tú has comido hoy te has sentido muy bien dentro de un mes volverás así no ibas en Milano a 30, 40 kilómetros de donde yo tengo el restaurante y eso es lo que hace que este cliente constantemente renueve menús renueve eventos mantenga viva una lista de suscriptores de clientes y los tenga siempre enamorados de platos de comida distintos o porque arma un evento relacionado con la comida o porque hace comida tradicional típica del territorio y siempre le haga algún ingrediente importante para que el cliente no solo coma una vez sino que vuelva en este caso lo que lo ha premiado mucho y lo que le ha ayudado a aumentar siempre su facturado y siempre trabajan bien y eso como todas las pequeñas locales de restaurantes son a conducción familiar trabaja el padre y el hijo en cocina la hija trabaja a la caja y sirviendo y la madre también en la sala es decir que son los cuatro son todos una familia única padre, madre y dos hijos pero el padre es un enamorado de su trabajo la madre es muy disciplinada junto a la hija siempre vestida de punto en blanco para atender a sus clientes y han sabido siempre crear valor desde ofertas que no sean por precios la oferta lo hace por la forma en que él tiene de presentar los platos de comida por los eventos que hace para ese tipo de clientes que digamos disfruta mucho del tipo de variedad de platos de comida o porque les presenta variedad de vino y tiene una buena bodega entonces explota muy bien lo que tiene en su casa y en su casa tiene una bodega que la trabaja muy bien y también tiene capacidad para inventar platos y gustos distintos con los ingredientes que él tiene a disposición y hace platos elaborados y eso a la gente le gusta porque jamás come lo mismo jamás es decir el menú a la carta no existe porque siempre se lo va armando de semana en semana y él va cambiando mucho pero mucho pero mucho el menú esto fue por ejemplo lo que a este local esta tractoría lo hace siempre trabajar bien con un precio medio alto ¿ok? entonces un poco para ir cerrando esta presentación que hace que el cliente vuelva y un poco esto que busca entender muy bien quién sería el cliente que podría que podría apreciar mucho este tipo de experiencia porque al final uno en términos absolutos podría decir es poco es mucho el cliente tiene que decir yo he pasado una noche increíble he comido un plato de comida que por lo general jamás lo he comido y he tomado un vino que lo fui a escoger yo de la bodega y bajé con el propietario y me escogí una botella de vino entonces él le hace vivir una experiencia al final 50-55 euros es aceptable y uno sale satisfecho si definió muy bien si a ese cliente le podía justificar una experiencia así para que no solo comprara esa noche sino vuelva como cliente recurrente cada mes mes y medio cada dos semanas cada dos meses y siempre tiene una rotación de clientes nuevos y lo mantiene viva el contacto porque le manda correos y toda la semana yo me ocupo nos pide a nosotros como agencia que le enviemos una newsletter diciendo cuál va a ser el menú del jueves el jueves es el día que más crea menús distintos y son eventos a temas y trata un tema en particular un sabor en particular un ingrediente en particular o un vino en particular y sobre eso construye un evento y a veces hay música a veces no hay música pero siempre en un contexto relajado elegante que no haya mucho ruido y que el cliente disfrute de haber pagado una pareja 100 euros 110 euros y se vaya contento y vuelva ¿ok? Cris hasta ahí más o menos ¿qué decís? ¿querés agregar algo más? me das hambre sí digamos en un creo que es lo principal en cualquier tipo de negocio es que que tu cliente vuelva digamos la primera vez a lo mejor es más fácil captarlo pero fidelizarlo es lo más importante lo de caro barato es muy relativo más si está ahí al lado de la frontera de Suiza sí 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 pero el cliente tiene mucha variedad es decir el cliente podría ir a Milán podría ir a Como pero es verdad el precio es relativo vas a Suiza todo es carísimo respecto a Italia es mucho más caro que Italia pero ¿de qué forma el cliente es un precio medio alto 55 euros acá donde vivo en esta zona si 55 euros tienes que comer muy bien si no el cliente te contesta en la cuenta te dice joder ok pago pero no vuelvo más porque 55 euros en una pareja ya son 100 euros esos precios son de Milán y Milán es Milán no es como ya como podría llegar a encontrar algunos precios en restaurantes muy tops pero ya en Cantú que no es ni Como ni Milano y 100 euros para una pareja más vale que coma bien es decir que si no le hace vivir una experiencia distinta y el precio de ella que es un obstáculo te lo va a pagar porque decidió comer pero después no vuelve más y en cambio él trabaja muy bien con clientes que frecuentemente vuelven porque de un lugar pequeño arma constantemente un mix que lo vuelve siempre algo como ir a comer ahí por la primera vez ese es un poco el sabor de este lugar y con mucha inteligencia y con estrategia y viendo qué cosas tenía a disposición el cliente como genuino para ofrecer cuál era su DNA cuál era su máxima esencia para ofrecer a su cliente creíamos que al final era un cliente de Milán no lo buscábamos en Como el cliente de Como no va a Cantú va a Milán pero no va a este lugar o se queda en Como porque hay muchos locales en Como para comer así que no iría nunca a Cantú en cambio el de Milán sí porque Milán baja o a Como o va a buscar otros lugares fuera de su ciudad o porque cuestan un poco menos o porque quiere salir de su ciudad y buscar algo distinto entonces acá fíjense que el posicionamiento fue todo y no tuvo que bajar de un centavo sus precios aún cuando me dijo Guillermo estoy en dificultad en este momento mitad de mis clientes no vienen más a comer por una cuestión de presupuesto esto fue en el 2012 2013 y empezamos a armar toda esta estrategia mandar correos una vez por semana a la lista ofrecer eventos una vez por semana o cada dos semanas temáticos o por temas de alcohol o por temas de comida y eso formando una especie de círculo interno una especie de club de seguidores de este restaurante que todos los jueves si no es una vez por mes una vez cada dos meses una vez cada tres semanas van rotando pero siempre en dejar la sala llena y el precio lo siguen manteniendo a 55 euros si nunca lo bajaron porque está posicionado así y así lo querían mantener así que esto es un poco lo que han visto los ingredientes que tiene que tener una actividad para aumentar ventas las formas de aumentar ventas en una actividad son o porque uno vende más el mismo producto y esa es la primera hipótesis porque esperen que esperen que les comparto esto ¿no? cuando un segundito es como buscar de ser diferente si 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 uno no si uno no si uno no no sabe innovar no logra aumentar el facturado y para aumentar el facturado por lo general el mix puede ser este por ejemplo en marketing se llama o haces un upsell yo vendo un producto después te subo y te vendo un segundo producto te vendo algo que tiene más valor o es un cross sell yo vendo vinos y después te vendo después la comida o puede ser que aumente el precio de un producto en vez de 20 te pido ahora 30 y aumento con la misma cantidad de comensales con la misma cantidad de clientes aumento el facturado o tengo que buscar un mix entre el mismo precio es el que no aumento el precio pero después de alguna forma aumento la frecuencia los vuelvo más recurrentes y en vez de llenar a 30 los llevo a 40 a 50 comensales por día y que eso me aumente el facturado sin bajar el precio ni aumentarlo lo dejo ahí es decir ese es el mix que hay que buscar para entender que se puede aumentar las ventas a veces con creatividad a veces con ingenio a veces entendiendo diferenciándose muy bien y no buscar la primera estrategia que es bajar el precio porque ahí igual uno tiene que bajar los ingredientes bajar la calidad de los platos de comida y ahí tal vez ni siquiera ya voy porque cuando me empiezo a poner algo que entre comillas me baja la calidad a este punto me voy por algo de mucho menos valor que lo pagó poco pero es lo que es y no es ya más una tractoría especializada con una casi con una elaboración artesanal de todo lo que hacen porque no está en pie porque no pueden producirlo de forma industrial entonces es como que aumentar las ventas de una actividad es leer muy bien el territorio es saber cuál es el punto de fuerza ellos son muy creativos son como buenos italianos creativos en innovar y los platos créanme no hay una semana que no cambian los platos y ya solo el nombre de ese plato se vuelve una experiencia porque tiene una forma de combinar gustos sabores e ingredientes que seguramente no has comido en ningún otro lugar fíjense que no uno puede no puede decir esto lo pagué en otro lugar tal tanto porque si hace parte de por ejemplo un primer plato que pueden ser o los arroces o las pastas pero nunca combinado de esa forma o si es un segundo lo que sería un segundo plato que es a base de carnes o pescados está mezclado está hecho está cocinado está armado de una forma que uno no tiene un punto de comparación son siempre distintos entonces de esa forma se mantiene con algo que es también la novedad de ir a probar un nuevo plato de comida cuando por fuera en un restaurante y los platos de comida son esos y uno tiende a comer lo que le gusta y siempre come lo mismo pero en este caso está la novedad y la experiencia de comer algo siempre nuevo ¿vale? esta fue la forma en la cual este cliente siempre pudo mantener y aumentar su facturado aún con las mismas cantidades comerciales y ahora que la crisis ya un poco pasó y la cosa va mejor bueno no le faltan clientes no tiene problema de llenar la sala ahora hay que estar siempre ahí detrás del cañón y eso lo hicimos a través de una estrategia de correos que le manda la lista presentando el menú pidiendo si querían reservar que era una cosa muy bienvenida a través de un sitio web nuevo a través de lo que yo les mostré que hacer un virtual tour un virtual tour Google lo ayudó mucho a indexar y la campaña orgánica me ayudó mucho a posicionarlo eso fue uno de los primeros clientes que lo hizo y uno de los primeros clientes me dijo ok invirtió dinero en eso fíjense actividades pequeñas son las que más al final invierten todo el presupuesto que tiene a disposición el presupuesto que me acuerdo de esa campaña fue de 5.000 euros que para ellos es mucho para un restaurante no es poco dinero 5.000 euros para hacer un sitio y hacer el proyecto por ejemplo de las fotos de Google cargarlos al servidor de Google y hacer un virtual tour interno de restaurante esto los posiciona orgánicamente muy bien a ellos porque es contenido de Google así que como ven es un poquitito usar el ingenio y ver que qué cosas el cliente está dispuesto a pagar ese plus ese diferencial y que no es una cuestión de precio es de valor percibido es lo que el cliente percibe como esto yo estoy dispuesto a pagarlo más Kis ¿qué más querés agregar? Es algo fundamental en digamos las actividades locales en las pymes la gente digamos tiene que renovarse más que una gran empresa por una cuestión también de supervivencia así si una gran empresa un año le va mal no pasa nada le recuperan el otro pero en cambio alguien que vive de eso y que que es tiene que innovar y hacer cosas para seguir siempre estando para poder mantener el negocio es una innovación y una adaptación constante por eso es un nicho que me gusta mucho porque se presentan oportunidades y hay que saber aprovecharlas totalmente de acuerdo bueno algunos algunos de los que están acá tienen alguna pregunta quieren agregar algo gracias Rix hoy está el Rix acá ¿cómo andan todos? Rix andar ¿cómo andas? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más anda por aquí? Federico ¿qué tal? Laura Robinson bueno brazo derecho operativo y es el centro es el control de calidad y es el brazo operativo de todos los webinars sin la hora creo que no lanzaríamos un solo webinar gracias Lauri y bueno yo voy siguiendo por acá si tienen dudas pero yo lo que hablé es de aumentar ventas y créanme yo no miento cuando hablo de estos casos son ejemplos reales de clientes pequeñas actividades y un poco los quiero resumir de esta forma el manual del emprendedor exitoso es para mí por lo general se resume bastante en esto al final sobre qué trabajamos ¿no? trabajamos sobre la marca el cliente tiene que ser reconocido por una marca entendida no por el logo la marca entendida por todos los valores que hay detrás de una actividad un negocio un servicio que es la tradición en este caso para familias un precio medio alto platos elaborados eventos temáticos una comida que cambia siempre jamás es igual se especializan en algo se especializan por ejemplo nos especializamos en eventos temáticos tiene una bodega se especializó mucho en vinos tiene una gran cantidad de vinos una gran variedad de vinos se especializó en comidas muy del territorio sabores muy del territorio y eso le gusta a la gente porque el que viene no viene de 100 kilómetros viene o desde Milán y se hace comida para las milaneses que tienen algunos gustitos muy particulares de ellos o comida para la gente de como que sabemos que trabajamos con los ingredientes de acá del territorio pero él hace con esos ingredientes platos muy elaborados ya un poco de gourmet internacional entonces ese mix gusta en un ambiente en un contexto tranquilo entonces cuando a la marca lo especializo en algo y lo vuelvo un poco maestro lo vuelvo en maestría uno ya aprende a venderlo eso eso es lo que hay que hacer aprender a vender esta marca personal esta huella que dejas a través de tu trabajo de tu profesión de tu servicio te especializas en algo para diferenciarte de la competencia y tener autoridad en esto y aprendes a venderlo venderlo por ejemplo fue no bajamos el precio lo mantuvimos igual y simplemente lo enlatamos con eventos temáticos y con pequeños tours en la bodega y que el dueño te acompañe a la bodega para elegir el vino y eso no pasa en todos lados basta con pocas cosas se pueden hacer grandes números o grandes resultados sin tener que invertir masivamente dinero es simplemente usar mucha de la estrategia y hay que saber un poco manejar esos tres aspectos que es lo que a él le da autoridad para pedir ese dinero porque el dinero se lo puede pedir y una vez pago no 50 pago 80 pero la segunda vez el cliente no vuelve más si no está en relación a lo que se esperaba a la fantasía que tiene el cliente de lo que estaba dispuesto a pagar por esa experiencia y no vuelve más y el cliente sigue volviendo significa que el precio todavía sigue estando perfectamente en línea con la experiencia y la satisfacción de una noche de un encuentro que ha tenido con la comida y lo ha utilizado como excusa para pasársela bien por dos o tres horas y comer bien tomar bien y pasar una noche muy amena o pasar un mediodía si es por trabajo pero sobre todo por las noches que es donde mejor trabajan ellos ¿vale? Pregunta ¿saben vender chicos? porque esto esto es importante el que tiene una actividad local o el que emprende tiene que saber vender muy bien pero muy bien y la venta es todo y se puede vender de esta forma atrayendo clientes con inteligencia donde uno elabora un plan de trabajo y el cliente tiene que estar dispuesto a pagarlo y te está comprando el servicio que tú le ofreces simplemente le pones un precio ¿vale? el valor de la venta siempre digo sí y que todo se reduce a eso a saber vender no importa lo que te dediques ah sí señor sí en estas clases que venimos dando hemos mostrado ejemplos totalmente distintos y lo único que todo se reduce es saber vender y saber aprender las estrategias para vender y la venta no es más que una transacción de alguien que quiere comprar algo que está dispuesto a pagar y tú que estás ahí para vender porque uno está ahí para vender y donde hay un comprador deseoso de comprar la transacción compra-venta es algo tan natural como tomar el agua porque en ese momento ese cliente estaba dispuesto a invertir dinero a alguien y en algún lugar y tú eras la persona indicada que ha escogido para comprarte ese servicio porque entendía que tú le estabas agregando valor por esos 55 euros a cráneo que le estás pidiendo son 110 euros que se fuman así a veces cuando uno dice no tengo el dinero para esto la gente para salir una cena dos o tres horas 110 euros lo sacan y de algún lado aparecen y por ahí créanme no es que sean ricos por ahí se gastaron eso y fue un número que se dieron el gusto una vez por mes pero 110 euros se lo fumaron en dos o tres horas y la experiencia los valió yo creo que sí para ellos le dieron valor de 110 euros o más porque por ahí terminaban pidiendo algo fuera del programa pero si no se quedan en ese menú cerrado es decir que el dinero siempre es relativo es la consecuencia de un trabajo bien hecho que el cliente está dispuesto a pagarlo así que recuerda que el valor de la venta es siempre proporcional al valor que agregas a tu cliente y ese cliente pagará con gusto si percibe valor importante a mayor valor mayor te pagará tu cliente en este programa de coaching uno a uno siempre proponemos que si quieres iniciar un negocio que te sirvas de la asesoría nosotros hacemos dos cosas asesoramos en proyectos digitales con Cristian y con el equipo de expansión ahora yo hice otra filmina para representarlo y vamos a hablar de algo que tengo ganas de un poco empezar a enfatizarlo esto un poco acabo de terminar de asistir con Chris a un webinar y en esta filmina un poco tiene todo el sabor de lo que opa perdón tiene todo el sabor de lo que yo quería decir nosotros en este momento en este programa en este programa de expansión en este proyecto de expansión lo que queremos opa que se me va es es trabajar con pocos no estamos queriendo trabajar con muchos nosotros elegimos personas con las cuales queremos armar un grupo y expandirlos expandir el negocio expandir su mentalidad empresarial si no tiene una experiencia formarlos de alguna forma los tengo que formar para que estas personas vayan juntándose y rodeándose de personas que están en una única misma mente maestra armamos una única one nation para nosotros la red es una sola el territorio es virtual nos da lo mismo si uno como por ejemplo Laura Robinson está en New York y ella es parte del equipo de expansión o si Samuel Rojas es de México para mí es como si estuviese al lado de mi casa porque en la red en este momento Christian Suter que lo tengo acá está en Suiza en Ginebra yo estoy en Como Italia hay 300 kilómetros de distancia pero la red un poco unifica eso entonces nosotros de a poquito estamos llenando este mapa pero no queremos hacer de esto un escenario tumultuoso por eso la incorporación de nuevos miembros los vamos eligiendo tienen que estar en línea y un poco seleccionados también por nosotros para que de alguna forma haya sintonía que es lo que queremos dar nosotros y lo que las personas buscan para que este equipo se expanda pero se expanda de una forma organizada se expanda de una forma elegida y que entendemos que no queremos ser masivos queremos ser selectivos y mentorear y asesorar para cualquier proyecto digital que tú tengas y para un programa personalizado de coaching uno a uno en modo tal que sientas que este equipo Christian Suter desde Suiza Denise Ceballos desde España Carlos Sala desde España Antonio Zambrano desde España Yago también Guillén es de España Alan Alfaro de Costa Rica Laura Robinson que es de Estados Unidos está en Estados Unidos es Argentina Samuel Rojas de México junto a Lidia González que es de México lo tenemos a Abra a Marce que es de Perú y a Luis a Chardy que es de Argentina la semana que viene vamos a ir incorporando una persona más de España estamos incorporando todos los días mientras vamos armando citas y encuentros a personas que tengan un poco la necesidad de expandir y entender que la red y el territorio es una única nación y la red como network de personas es una sola trabajamos en plan piraña para que la persona que entra al equipo se sienta guiada se sienta mentorada y de alguna forma elegida por nosotros a la hora de ayudarlos a desarrollar un negocio y que vaya obteniendo los resultados que se ha fijado con el equipo siempre decimos que el primer paso es el análisis de un proyecto de nuestro cliente entender qué está buscando qué quiere el segundo paso es una reunión de equipo el tercer paso es empezar a definir un plan de trabajo el cuarto paso es el desarrollo de ese proyecto empezar a implementar dar acción al proyecto el quinto paso es verificar ese proyecto y el sexto paso es empezar a optimizar los resultados para mejorar el proceso siempre tiene que haber una forma de mejorar el proceso en fin esta es la metodología de expansión esta es la forma en la cual nos gusta a nosotros incluir personas pero también sentir que las personas nos eligen y es por eso que a la hora de unirse acá pedimos que hagan dos cosas que lean con atención una carta de ayuda que es una carta donde nosotros ponemos en práctica en palabras qué es lo que hacemos quiénes somos de qué forma podemos ayudar porque necesitamos a este punto que rellenen un formulario ¿para qué sirve el formulario? para entender dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir acá hablamos del proyecto de una persona que es distinta a lo que hacemos nosotros nosotros no vendemos un negocio sino simplemente asesoramos al proyecto que el cliente quiera iniciar y emprender para que tenga la mejor experiencia los mejores resultados en el menor tiempo posible y para eso necesitamos que rellenes algunos datos que de esa forma nos llegue un correo con una serie de datos para entender un poco si calificas con la metodología y la forma de trabajar de nuestro equipo y la segunda para entender en el día que hagamos una cita un poco cuáles son tus necesidades tus inquietudes tus objetivos tus metas que sean económicas profesionales personales todas están relacionadas con las metas que un cliente nos pone y esa vez que el cliente rellena un poco el formulario la tribu después se reúne para entender si podemos trabajar juntos y eso es algo que decidimos juntos entonces aquí encuentras en este caso el enlace de Cristian pero podría pasar con cualquier persona que te he mostrado antes del equipo de expansión en este caso porque estamos dando el webinar Cristian y yo que el de Cristian es cristiansuter.com barra mentoría y el mío es guillermoabiliardi.com barra ayuda aquí en cualquiera de estos dos enlaces lo que encuentras es simplemente una carta de ayuda donde empiezas a entender cómo trabajamos y ahí lo que te pedimos es que le des un clic al enlace y rellenes y completes el formulario para poder agendar una cita contigo la última cosa que tienes que hacer una vez que has rellenado el formulario simplemente tienes una opción para solicitar una cita y agendar un encuentro con nosotros y ahí si aceptamos el formulario que has rellenado vamos a aceptar también la cita que tú has definido que tú podrás escoger y en ese momento podremos conocernos de persona virtualmente pero de persona como estamos haciendo Cristian y yo contigo compartiendo un encuentro y ahí definimos si comenzamos a trabajar juntos así que yo creo que por ahora esto podría haber sido todo siempre recordamos que nadie hará tu proyecto nadie soñará por ti nadie trabajará por ti nadie hará cumplir metas que aún no has cumplido así que lo único que podemos desearte humildemente desde este lugar es que tengas el coraje de soñar de poner en marcha un proyecto que tenga los resultados y si el programa de expansión el equipo y cualquiera de los ingredientes estoy contaminado por la comida si cualquiera de los componentes en este caso del equipo de expansión crees que te puede ayudar bueno no tendrás un mentor tendrás tal vez 10 11 12 13 y personas que se van incorporando empiezan a entrar parte del sistema la mecánica es que los vamos incorporando a un webinars y eso los va ayudando un poquitito a compartir un poco sus experiencias el tipo de trabajo que ofrecen y realmente hay personas como Denise que el otro día participó en nuestro webinar con Antonio Zambrano donde indudablemente conocer a esa mujer vale la pena porque es capaz de emprender porque es capaz de ayudar a su cliente a cumplir metas ha vivido el proceso de no tener experiencia dejar una actividad dejar un trabajo oficial que ya tenía para abrazar una forma de producir riquezas que se trae de la red formarse mucho capacitarse y aplicar y entrenar y dar formaciones de tipo no es más que un gran aprendizaje primero de todo para el ponente para nosotros que lo damos somos los que más aprendemos porque la medida que damos y compartimos información tenemos que ponernos primero en el lugar de la persona que está del otro lado y si creemos que esto puede ayudar a la persona a resolver un problema a despertar una inquietud a simplemente inspirarlos a que tomen decisiones de mejorar su negocio o de iniciar un negocio entonces todo tiene una serie de pasos de procesos que hay que pasarlos no se puede pasar de primero al quinto paso hay que hacerlos un poco todos y el objetivo es que puedas encontrarte con alguno de nosotros y con gusto podemos charlar conocernos y si hay amor y son rosas por qué no empezar a ser parte del equipo de expansión y te encontrarás con una tribu dispuesta a dejar la piel para que tu negocio tenga el resultado que tú mereces Cris te dejo la última palabra así empezamos a saludar y bueno primero volver a pedir disculpas por el retraso y agradecer a los que estuvieron acá hasta tan tarde pero bueno el retraso también demuestra parte del compromiso que decidimos nosotros porque bueno tuvimos un webinar un entrenamiento que es muy importante que lo teníamos que hacer y bueno lo más fácil hubiese sido no hacer el webinar porque coincidían las horas te hago una pregunta Cris te hago una pregunta no lo charlamos el entrenamiento nuestro a las 10 y media el webinar era a las 10 ¿cuál fue tu idea? porque yo lo fui pensando varios días ¿qué hacemos? ni aparecemos en el webinar que teníamos que estar como entrenamiento nosotros a las 10 y cuarto nos vamos a la mierda y empezamos a las 10 y media a apuntar el nuestro ¿vos qué habías pensado? yo estaba cuando cuando vi tu mensaje estaba convencido que iba a ser esto bueno hacemos el entrenamiento que teníamos que hacer y después damos el otro y lo damos una hora más tarde pero bueno nos comprometimos a darlo y esa es la idea el entrenamiento que hicimos fue muy importante y digamos es una proyección más que vamos a tener y bueno coincidió que era el mismo horario ¿no? podemos decir que estamos sentando ladrillos nuevos sí creo que son muy importantes pero pero bueno lo más fácil lo más fácil hubiese sido bueno hoy no se da y listo estaba ahí Lau y abren o no abren y yo le digo Laura abrió la sala y le dije mira me dice pero antes de empezar eran diez menos cuartos Laura me dice nos juntamos y voy a entrar en un entrenamiento me dice ¿pero no vas a dar el entrenamiento a las diez y media? le digo sí y Guillermo también va a estar en el entrenamiento bueno avísame cuando abrimos la sala le dije bueno va a tardar un poco más pero bueno lo que quería llegar era bueno nos comprometemos con el equipo nos comprometemos en hacer las cosas tuvimos inconveniente horario pero bueno lo más fácil hubiese sido no dar el webinar y lo vimos y la misma duración todos por eso bueno la disculpa y el agradecimiento por quedarse hasta tan tarde pero bueno la gente que se que se una a nosotros va a tener ese compromiso de nuestra parte que vamos a estar siempre y vamos a dejar la piel para que tenga los resultados que quiera y quiero que sepan que con mucha disciplina con mucha constancia y con mucha paciencia esto esto lo iré llenando uno uno por uno nos va a quedar un espacio en este casillero así poniendo ladrillo ladrillo y otro ladrillo escogiéndolos del montón y trabajando con quienes queremos no en forma masiva es en forma selectiva y esto vuelve muy distinto el negocio porque esto no es un negocio para todos no obstante cualquiera podría serlo lo que vamos haciendo es definiendo con quienes queremos trabajar con quienes queremos pasar parte de nuestro tiempo y pasamos mucho créanme cuando decimos mucho es mucho y si lo hacen tantas personas hacia una persona hacia el nuevo miembro así es como uno se debe sentir y si como esto no puede ser un plan digamos para millones de personas estamos muy bien con el formato nos gusta mucho como estamos trabajando y se aprende todos los días el uno del otro porque son experiencias tan distintas las que solicita el proyecto que se aprende es un músculo que no termina nunca de ejercitarse pero este este territorio sigue siendo nuestra arena este es nuestro lugar nuestro campo de batalla y nos sentimos tan a gusto trabajando en la red que es por eso que en este programa de coaching lo hemos llamado coaching uno a uno porque no lo hacemos masivo es simplemente un coaching que lo hacemos uno a uno y entendemos que la red es una sola y que el network es decir nosotros nos movemos como una ameba hacemos parte de un único núcleo y el equipo se va moldeando en base a cada integrante y se va moldeando en base a las necesidades que el equipo solicita para cada miembro así que por parte mía no tengo más nada que compartir agradecerles de todo el tiempo y la espera para los que se quedaron acá esperando y por mi parte el jueves que viene tengo la firme intención de incluir a una nueva persona ya al equipo de expansión y ya a este webinar lo vamos a dar en tres si Dios quiere va a ser una persona de España y que tengo muchas ganas de hacer estos webinars con ella porque es una persona que creo que puede agregar mucho pero mucho valor a este webinar y todo lo que vuelva interesante la información que compartimos y con experiencias distintas lo vuelve enriquecedor para el que lo ve y para nosotros que lo producimos así que espero ya el próximo jueves contar con una nueva fotito para ir incluyendo esta vez será nuevamente de España pero va a venir con un ángulo distinto y va a estar asociado al webinar para actividades locales y pymes porque esa es su industria ese es su negocio y lo hace presencial y ahora está empezando a hacerlo e integrarlo con estrategias digitales online así que por mi parte les agradezco muchísimo de parte de Cristian y de un servidor nos damos cita nuevamente para mañana mañana va a haber uno que por lo general Laura da lo va a dar con la marcha de Rido va a ser sobre una herramienta muy interesante y a veces saltan un poco los webinars a cara lavada esa cara lavada que es un webinar espontáneo y el que se quiere unir conocido desconocido no está dicho que te subamos como panelista y que también participes de este banquete les agradezco mucho el tiempo nos vemos en el próximo webinar dejo de compartir pantalla y ahora en una hora de día a las 2 de la mañana hora de España 8 de la noche 7 de la noche hora de México va a estar Samuel Rojas y Abraham desde Perú Samuel desde México y Abraham desde Perú dando su webinar que estén ahí también los del otro lado del charco y así expandimos y vemos más fotitos en el mapa bueno señores un fuerte abrazo a todos muchas gracias y doy cita al próximo martes ahora en ratito ya comienza Abraham con Samuel mañana la hora va siempre a abrir con Abraham probablemente uno a cara lavada y hay espacio para todos fuerte abrazo buena semana y vendan aprendan a aumentar sus ventas en la red hay espacio para todos la red es territorio de todos fuerte abrazo nos vemos en el próximo webinar bye bye espera yo acá tengo que parar de grabar es así Gracias por ver el video